¡Suscríbete al canal! Definitivamente vinculadas a cómo frenamos el desarrollo del protofascismo en la América Latina, cómo pensamos en español, cómo pensamos como hispanohablantes, cómo podemos desarrollar nosotros algún tipo de sentimiento de unidad desde donde estamos. En redes sociales hay un favoritismo de 80-20, el contenido liberal contra el contenido marxista. Entonces necesitamos ayuda porque sinceramente hay demasiada visibilidad para una tendencia ideológica que acaba identificándose con el fascismo y definitivamente necesitamos más materialismo para analizar las situaciones reales de lo que nos está sucediendo hoy en día. Yo voy a hablar sobre materialismo, voy a hablar sobre Marx, voy a hablar sobre filosofía, voy a hablar sobre la importancia de darle a la gente una vida digna, voy a hablar sobre la importancia de superar los antagonismos del modelo económico en el que vivimos.